El supuesto enemigo está a la derecha y vamos a entrar en contacto para hacer retroceder su ataque al grupo. Estos hombres nos fueron presentados como oficiales de reserva del ejército ruso. Todos han luchado en la región separatista del Donbass. El grupo se entrena en tácticas de combate en un bosque de la región de Moscú. Un entrenamiento que, según su líder Dmitry Gorón, es completamente rutinario. Pero dicen que ahora están listos para luchar de verdad. Si es necesario, nuestra unión de voluntarios del Donbass entrará en el campo de batalla para defender al pueblo ruso del Donbass. Por supuesto, estas habilidades nos serán útiles. ¿Espera usted un escenario así pronto? Sí, usted puede imaginarse que con una escalada como esta esperamos que se produzca. Este mensaje de defensa del pueblo ruso en el Donbass ha sido expandido por el Kremlin desde el comienzo del conflicto en la región oriental de Ucrania. En Moscú, la organización de combatientes rusos en el Donbass está dirigida por Alexander Doroday, primer dirigente de la entidad separatista que se autoproclamó como República Popular de Donetsk. Rusia no puede permanecer indiferente y no intervenir cuando comience el genocidio del pueblo ruso en el Donbass. Les recuerdo que desde 2018 Rusia ha estado distribuyendo pasaportes en el Donbass. Hoy en día unas 800.000 personas que viven permanentemente en el Donbass son ciudadanos rusos. Según Alexander Doroday, la guerra abierta se ha vuelto ahora inevitable. Sus palabras se hacen eco con las del Kremlin, que dice que la culpa es de Ucrania, colonizada por la OTAN. Gracias. 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 Gracias.